Y bueno, pues sería catastrófico que Altos Hornos de México se apagara, ya que es mucha la gente que trabaja en la empresa y bueno, porque la economía que mueve la región centro de Coahuila es muy grande. Esto lo manifestó el presidente de Canacintra, Alejandro Loya Galás. El presidente de Canacintra, Alejandro Loya Galás, sostuvo que eso no debe de suceder. Se necesita sacar adelante esta empresa, que es de todos los monclovenses, pues en ella trabajan muchos familiares y conocidos, además de que ahí laboraron nuestros padres y abuelos. Con alguna preocupación, por toda la gente que trabaja también ahí, porque la economía que mueve Altos Hornos es muy grande y hay que sostenerla, hay que buscar que todas las cosas mejoren. Hay muchas acciones que hay que hacer, pero yo no quisiera adelantarme en ese sentido. Antes de hacerlo, quiero hablar con todas las partes para poder en su momento decirle al público qué va a suceder y qué se va a proceder a hacer. Pero sería obviamente catastrófico que Altos Hornos de México se apagaran. Sí, 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 o sea, no debe suceder. Necesitamos sacar adelante la empresa que es la empresa de nosotros, ¿no? Muchos de nuestros familiares, muchos de nuestras personas conocidas, digamos nuestros abuelos, nuestros padres trabajaron ahí. Esperemos que todo se solucione y que salga adelante. Tiene mucho futuro la empresa, o sea, eso es seguro. Hay mucho mercado, hay mucho movimiento que hay que hacer, pero para ello se le quieren hacer las acciones. Vamos a ir procurando buscar y trabajar de alguna manera lo que pueda apoyar la Cámara y las uniones de empresarios para que saquen la empresa adelante. ¿Se les ha hablado de algún financiamiento en Puerta? Es una opción que yo sé que ellos han buscado, pero que ha sido difícil concretar. Entonces, en su momento hay que buscar más opciones, ¿no? Ir a abrir el abanico para ver qué podemos hacer con la empresa. No tenemos información positiva en ese sentido todavía. Yo invitaría a todos los jugadores, ¿verdad? Proveedores, trabajadores, empleados y accionistas, inclusive autoridades que de alguna manera se reúnan, que de alguna manera trabajemos todos en colaboración como comunidad para sacar adelante la empresa de nuestra casa. ¿De los socios han seguido retirándose o han parado? Han sido cada vez menos los que están trabajando con ellos. Ahorita, pues, probablemente ha de haber una treintena trabajando, pero había más, había cientos. Políticamente es que se ha golpeado a la empresa por fines políticos. No, el... ¿Esto ha afectado la economía de la región? ¿Qué opinión? Hay de todo, no nada más de situaciones políticas, ¿no? Hay también situaciones de mercado, situaciones de costos, situaciones de financiamiento. En fin, es una situación que engloba todos los elementos. Para Zócolomonclova, Celeste Carlin. Bueno, pues, sin duda otra situación difícil que está pasando en Tosorros de México. Estas crisis económicas que le han pegado durante los últimos años y, bueno, pues, de los que se ha recuperado afortunadamente. Y, bueno, pues, sí, sin duda lo que señala Alejandro Loya Galás es relevante. Pues, prácticamente toda la región centro depende de esta empresa, lo cual, pues, sin duda también habla de que hay que diversificar los mercados y las empresas aquí, el empleo en la región centro para no estar, pues, no tan, siendo tan dependientes de esta Altosornos de México. Cuando sufre alguna crisis, pues, sin duda prácticamente tiembla toda la región centro, sino es que todas las demás regiones que están ubicadas acá hacia el centro y el norte del estado. Así que, pues, hay que buscar la manera de ir diversificando las empresas y también los empleos aquí en la región.